muy buenas y feliz sábado bueno está el mercado muy interesante tiene cosas que tenemos que ver muy 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 de cerca todavía tenemos margen de subida esto creo es totalmente evidente hasta donde tenemos hay unos márgenes pero ya sabemos que bitcoin el mercado y las cosas que pueden suceder por los fundamentales que tenemos puede llevarnos más arriba pero también hay ciertas cosas que vamos a ver ahora con las que tenemos que tener un ojo tremendo porque también nos pueden llevar muy abajo esto hay que tenerlo encuentra 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 en cuenta en fin decía antonio recio nadie que viva no aquello de que no hay grandes crisis sino presidentes pequeños y es verdad en realidad aquí estamos siempre pues con la mediocridad para arriba mediocridad bajo da igual del partido que sea da igual del color que sea da igual o sea esto es una chusma que estamos rodeados que es increíble como decía pío baroja emancipes usted de la vida mediocre no porque es que es tremendo pero es que al final el unirte a gente medio cree es como unirte no te unirte a esa gente tóxica y sin darte cuenta el aire viciado todo el aire que está respirando empieza a enfermarte a ti mismo y te vuelves medio cree también no sé yo creo que más vale es ser único dejarnos de medio creo porque ya sabéis que en el país de los ciegos el tuerto es el rey y aquí me parece que ya empieza a ver muchos tuertos y eso donde monta patrón no manda marinero venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno puedes suscríbete y dale a la campanita y vamos a ver varias cosas que os van a encajar vale creo que creo que pueden encajar ya sabes que yo cuando empecé con mis teorías locas pero no son tan locas yo creo que alguno y si no me lo ponéis en comentarios puede que le rasque un poquito vale puede que os haga pensar aunque yo creo que muchas de estas cosas ya las sabéis algunos vale también bueno el congreso de los unidos ha anunciado para el 29 de marzo es decir una semana después de que ahora el día 22 pues haya una una rueda de prensa con la reunión del fondo además una reunión de las de asterisco en el calendario de las de que tienen que hacer una proyección trimestral que los el libro beige que salga de esa reunión será muy importante posteriormente porque nos va a decir muchas anotaciones muchas cosas de lo que piensan del futuro inmediato entonces es de momento de las desde de las que ha habido de momento es la más importante es la que tenemos el miércoles se reúnen el martes y miércoles y el miércoles tenemos la rueda de prensa de powell que a ver qué nos dice el powell ranger bueno el congreso de eeuu se anuncia luego del día 29 una audiencia sobre esas quiebras bueno y cuidado vale más de 186 bancos estadounidenses estadounidenses sin conllevar los europeos están en riesgo de colapsar revela un análisis del svb a ver a mí que el análisis desea del svb no es es un análisis sobre el svb que dice no no del sino sobre que dice que hay otros 186 bancos que están en una actitud muy similares de una tienen tienen ese riesgo vale a colapsar qué pasa que bueno como país de nada dicho como bien ha dicho que se va a rescatar todo lo que haga falta bueno pues no pasa nada los fondos no los accionistas el momento de los accionistas empiezan a vender sus acciones eso cae en el momento que hay muchos muchísimos bancos está pasando aquí en europa pero sobre todo en eeuu eeuu hacen pim pam toma la casita decir que tú no me molas me piro y automáticamente están llevando su dinero a bancos grandes todos esos bancos pequeños los que no tengan un buen equilibrio y esto además les va a desequilibrar pues bueno van a tener problemas cuando comenzó la del 2008 bueno pues comenzó así también lo que pasa es que ahora se ha reaccionado mucho más rápido cierto tampoco estamos en el año 2008 la sea la crisis es diferente las cosas vienen distintas lo importante no es que produce una crisis sino cuáles son los efectos que esa crisis pueda tener pueden ser unos efectos similares al 2008 cada vez a la pregunta decir porque todo el mundo a esta crisis es diferente ya sabemos que distinta aquí no hay hipotecas no hay suprime pero tenemos un montón de fondos suprime porque están cotizando con unos valores que no les corresponden que no son suyos o que no valen lo que parece que valen dentro de sus balances los balances están están retocados entonces vamos a ver cuántos hay con esos balances retocados detalle bastante bastante importante y mientras tanto mientras está pasando toda esta vorágine hay alguien que tiene que estar sacando partido no porque estamos diciendo todo esto se está produciendo porque es muy sencillo porque quieren que cambiemos a las cbdc es que nos metamos en ese mundo digital te lo puedo comprar por supuesto que te lo puedo comprar pero quien gana esto pues mira wow microsoft estaría probando la integración de un monedero web 3 en el navegador eche hecho chale de comer aparte hay amigos aquí está la historia aquí está la historia aquí a lo tonto a lo tonto a lo tonto criptomonedas web 3 sin custodia y compatible con n ft integrado en eche microsoft a la chita callando diciendo bueno los políticos que vayan haciendo lo que yo los he dicho que mientras tanto mis ingenieros vayan haciendo lo que yo también les he dicho y ahí está bueno pues haciendo su trabajo lo que lo que quiere el control bien he dicho esto bitcoin adiós mío alegrías no se da victoria otras no tanto esperaba de momento de alegrías bueno de momento no es que tengamos aquí abierto vamos a verlo porque tengo aquí pares y vestí pero quiero poner aquí está porque porque tenemos 27.000 y estamos en 27.300 bueno en cuatro horas no sé si cerró a 26.935 bueno como ponemos aceptamos animal de compañía 27.000 para redondear 27.000 cerró estamos en 27.300 hemos estado ya en 27.670 aproximadamente bueno no estamos abriendo a estamos conservando una parte guay podría caer y dejar un gap superior sí claro además sería muy bonito no que cayese dejarse dejarse un gap arriba importante de mil o dos mil dólares callese hasta los 20.000 cerras el gap que hay en 20.000 luego volviéramos a subir eso sería maravilloso no pero bueno ya vamos a ver qué es lo que quiere el mercado hacer de momento sábado bastante tranquilo no hay no hay no hay vamos a ponernos en diario no hay un volumen malo para ser sábado fijaros que el volumen todavía quedan tres casi prácticamente la última de la ecuatoria es completa para cerrar el día vale no es un mal volumen para asesorado fijar lo que suele caer suele caer mogollón y sin embargo mira pues ya lo está conservando eso es bueno eso quiere decir que hay bastante interés en el mercado que la gente no se ha despegado mucho cuidado porque empezaréis a ver si bueno ya ha empezado no pero empezaréis a ver a medida que se sostenga más o menos por esta zona incluso si da el siguiente salto cuidado porque va a haber mucho asentaciones va a haber muchos vídeos va a haber muchas publicidades va a que bitcoin se va a 100.000 a 200.000 a 300.000 a 2 millones a locuras porque se hace esto y siempre pasa igual para que la gente esté animada se mantenga ahí arriba y se quede pillada y tengas una serie de holders y de traders que en un momento aceptan dejarlo ahí durante un tiempo sosteniendo ese precio vale entonces es un volumen acumulado a un precio que aunque caiga pues la gente no lo vende ahí lo deja tranquilamente y si no hacen eso es menos gente la que se queda ahí arriba vale esto es una realidad esto es así pues yo si no si nos pilla a vosotros me alegraría porque para eso está todo esto bueno por cierto tenemos un vídeo muy importante que publicado en otro canal los dejo por aquí arriba él no sale por ahora que vosotros el link porque bueno pues es un vídeo súper interesante sobre las monos os lo voy a enseñar aquí creo que si lo tenía por aquí no lo tengo no lo tengo aquí está reglas y mandamientos del trading hay errores no forzados en el trading que debes evitar es súper importante no solamente en el trading es el trading me da igual que sea a corto plazo para futuros a largo plazo como un holder vale pues es exactamente lo menos vale para absolutamente para todos está enfocado a todos a lo que es inversiones vale bien dicho esto tenemos de un momento una vela doji muchas veces una vela doji en una zona de resistencia significa cambio de tendencia y podríamos caer sería lo ideal sería perfecto sea lo general que estamos buscando sí vale ahora de momento estamos en stp en el p1 vale ya estamos ahí rozando la paríamos rozo a la parte de abajo bueno pues a ver si llegamos a la parte superior me gustaría ellos es que mi rose line yo la adoro la que mucho entonces que llegue y toque para aunque como muchas veces siempre deja colgado lo mismo no llega y antes de llegar hace un comentario me dice no vamos a llegar a 28 mil ostras hemos llegado a 27 mil 756 no sé si en 28 mil 250 o 244 dólares es mucho o poco yo creo que más bien poco pero aunque ya estamos ahí aunque nos tocamos los 28 mil ya estamos ahí entonces no sé vamos a ver que yo yo a ver yo para mí vuelvo a repetir la jugada genial sería lo que dibujado aquí aunque suba un poquito ahora vale lo que caiga un hombro otro para arriba el pullback y para que subimos ahora bien que tenemos aquí porque tenemos un hch invertido importantísimo y nos podemos ir a la configuración semanal para verlo tenemos una zona de hombros lo vemos un hombro con varios sombritos una cabeza varios sombritos y otro hombro esto es así esto es una estructura muy similar aquí tiene 1 2 y 3 este lado es más pequeñito y aquí tiene 1 2 y 3 y este lado es un poquito más grande puede hacer otro pues si sería lo suyo sería genial pero pueden hacerlo también esto es donde está la línea clavicular en 25 mil 25 mil también en semanal bueno en semanal sería 24 mil 400 sería un soporte especial un soporte muy muy especial cuál sería la proyección pues la proyección si la línea clavicular en semana decimos que es 24 400 deberíamos de irnos a la parte inferior y nos a 24 400 aproximadamente proyectar desde los 24 400 hasta arriba y nos daría lo que tenemos marcado como tp2 vale la zona de 34 es mucho es poco es no lo sé no lo sé a ver dependiendo dependiendo de cómo sean las cosas es decir si estamos en esa cripto primavera vale estamos confirmando ese cripto primavera me parecería súper correcto pero súper correcto ese objetivo yo creo que estamos en cripto primavera sí hasta cuando pues creo que es marzo abril mayo ya quedan dos meses dos meses y medio a lo mejor tres porque unos días esperamos que tenemos por aquí pues para mí que un canal para el lelo y para la lela vale que tendremos que bueno poner sobre todo en diario y a partir de ahí bueno pues ver qué qué forma toma tenemos este canal toca abajo a tocar arriba puede tocar abajo en cualquier momento aunque puede hacer igual que hizo aquí no un escalón citó para arriba tocó otra vez arriba pues puede hacer un escalón citó y caer que esa zona sería bastante buena la zona de 24 mil 400 como caída que cae más abajo oye genial yo lo que quiero es que llegamos abajo es la realidad ahora bien qué pasaría si esto no es una quinta primavera o es la quinta pero se ve truncada porque esa crisis de liquidez bancaria que no es tal pero bueno nos manda un poquito al carajo pues seguimos teniendo las mismas zonas de soporte y resistencia que antes vale los mínimos que marcamos es una zona clara clarísima la zona de los 19.000 20 a 20.000 es otra máximo relativa aquí que hubo bueno relativo no histórico tonterías digo y la siguiente zona abatir esta zona de 12.000 12.500 vale con este pivote este pivote este pivote y este pivote para mí es el soporte más fuerte que hay una desperdida la zona de 20.000 a la que no llegamos esta caída pero si caemos y tenemos que venirnos al mínimo seguramente el mínimo será si no hacemos doble suelo que no tiene pinta de querer de ser una estructura doble suelo sería esa vale ya está esto os lo digo porque me la he expedido preguntado si no yo no no de momento no veo no veo la caída vale de momento lo que veo es que esto está muy verde muy subidista y para quitar el semana porque le he puesto aquí estas líneas muy bonitas pero pero el diario los tengo repetidas entonces vamos a ver qué tal seguimos con el canal vamos a ver qué tal seguimos con los objetivos de momento no es que esté cumplido porque yo para mí que esté cumplido sería que se vayan a los 28.200 28.250 cumpliría el tp1 porque tocar la parte de abajo si está bien pero no entra un poquito pincha pincha no pincha que pinche una vez que entre vale con cumplido tp1 vamos a ver cómo cómo trabaja lo ideal yo dije ayer ya que creo que lo ideal es que aquí haga una banderita si va a seguir subiendo para luego intentar atacar con un poquito de fuerza que si no se va a desgastar mucho y hay que sufrirlo fijaros que en los futuros del bc vale cómo está el r6 está más bajo para llegar donde tenemos el precio justo en la persona misma zona donde estamos ahora prácticamente pero el gap es el perdón el r6 de diario está más abajo en el caso del mercado tradicional el r6 ya está pegado a esa zona por eso necesitamos que ahora en el fin de semana esto se relajase un poquito y el precio bueno pues baje un poco por lo menos un poquitito bien dicho esto el resto de mercado que ha pasado pues bueno desde el momento vamos a irnos aquí al blx para ver qué pasó ayer que nos dice el blx sobre el día de ayer y lo que lo que más o menos dijimos no una muy buena subida con una subida de volumen que lo que buscamos aquí estaba bajando el volumen y la de ayer pegó un buen subido de volumen con una subida perfecta del precio ethereum por su parte bien aprobado ha sobrepasado por primera vez al cierre la resistencia y hoy está confirmando va a cerrar posiblemente a no ser pase una hecatombe por encima de la zona de resistencia fijaros qué casualidad mirar dónde está tocando el precio casualidad ostras qué casualidad es increíble este apoyo que voy aquí pam 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 bien es la zona abatir es la zona abatir en cuanto a hacer un bueno el total market bueno está hoy un día de dudoso de un día de dubitativo lo que no está dubitativo y está que está como un tiro es si él ha estado por la mañana muy bien ha habido un poco de día de alcohol por la mañana y bueno pues ahora se ha ido arriba la dominancia bitcoin sigue creciendo 46 punto 80 por ciento y de momento los cortos de bitcoin bueno pues parando en la zona de mínimos justo la zona que teníamos marcada vale ayer cerró más arriba hoy ya está cerrando en la zona ahora debería hacer por un poquito un dibujo de este tipo en esta zona que se va más abajo pues bienvenido mister marcha y las altcoins vamos a la parte positiva que es la que más nos interesa más h p r gmt ghost muy bien p ir también lina lina viajete por el colina enganchando la melos también está muy bien gala games 7 92 muy bien porque la zona que teníamos de esta línea verde que se había convertido en una resistencia veis que tocó como resistencia se nos vino abajo ha ido por ella y la está sobrepasando qué quiere decir esto que se puede unir a esta pequeña hombro cabeza hombrito que va a hacer posteriormente e irse a la parte superior tiene margen de sobra para poder venirse a los 0 75 sea que muy atentos con gala game porque está bastante bien seguirla muy muy de cerca o el que quiera entre por gente y soy a gusto de cada uno guaner cinco setenta y pico lo libre y también subiendo entre ochenta y pico solana también está por ahí y luna classic o sea que hay bastante movimiento en el mercado con mucha salvaguarda no es mucho verde no no porque como hemos dicho por la mañana si ha estado mucho mejor y a última hora pues hemos visto que la dominancia bitcoin está subiendo a pesar de que el mercado está un poquito rojo aunque es una vela dudosa pues hay algunas que están sufriendo rose por ejemplo que había gente que ellos que esta mañana estaba bastante contenta pues bueno ha subido y al final se ha ido abajo ha pasado con muchas ha pasado con muchas fijas y en jota igual ha subido ha tocado justo la zona que teníamos de los 4995 es que es increíble clavo pero no la tenemos por casualidad vale la tenemos porque fueron estas zonas de apoyo esta resistencia o sea que es que resistencia apoyo apoyo la pierdo me abuela apoyar me vuelve a hacer de resistencia aquí joder pues pues no se acaba de hacer de resistencia ni más ni menos es algo totalmente normal encima lo malo es eso que nos pillan se va a dar un día que bueno pues file coin 466 pues igual ha ido al principio del día estaba haciendo una velita verde ya es que bonito pasa la resistencia y no ha podido se nos viene abajo entonces esto también es un indicativo vale había una cosa muy interesante vamos a ponerlo por símbolo bueno cardano lo tenemos por ahí en 0 34 pero vamos a poder comprar más barato vamos a tener todavía una oportunidad o dos bastante buenas que es por aquí vamos a ver lo vais a tener porque creo que es algo interesante que tiene un clásico vale etc 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 ha salido disparado y suele pasar y es muy típico que salga que tiene un classic disparado empiece a subir como un loco es decir si llega a la zona de 23 y le da por seguir subiendo ahora los machos porque bueno pues seguramente se irá aquí a la zona de 26 dice bueno es que tampoco es demasiado joder pues para ser un clásico desde donde estamos a esa zona de 26 y pico 27 es un 26 por ciento vale este punto de pivote con esta zona de resistencia antes de irse a máximos entonces creo que eso es súper importante es una zona importantísima y creo que es la zona que se correspondería con esa pasota de bitcoin hay un poquito más arriba esa pasota de terreno un poquito más arriba y después con un retroceso y esa es lo que hay que medir tiene margen de sobra para poder seguir subiendo y seguir metiendo el pelotazo si nos vamos a tener un cerium todavía tiene margen y puede hacer pues ya sabemos estos estos dientes de sierra que se es que suelen hacer y bueno pues este es otro otro gráfico que tengo en serio antiguo y fijar bueno estas zonas antiguas ya pues no pasa nada pero sí que vemos zonas que estamos pasando y zonas que hemos pasado esto que tengo aquí en verde pasando toque 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 que es la zona importante que tengo marcado otra manera pero el siguiente punto de pivote que lo tenemos aquí en la zona de 2000 con 1991 más o menos 2000 es una zona súper importante porque fue esta resistencia previa a irse a este máximo y a este otro máximo posterior entonces son zonas muy importantes que empezamos a tocar creo que parecieron la de 2.400 se correspondería con un bitcoin también potente ahí a 34.000 más o menos 33.000 bueno pues vamos a ver si 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 llegan oye que llegan fantástico nos iremos adaptando si vemos que hay yo sabéis que he dicho que mi plan plan vamos a volver a pasar porque si no luego semanal es que si bitcoin llega a la resistencia semanal que la tenemos aquí más o menos entre entre los 28 y los 30 mil vale 28 mil 500 a los 30 y aquí hasta los 31 mil y pico vale más o menos si hacemos un dibujo claro lo tenemos vamos a dibujar desde puntos de cierre a puntos de cierre vale que quiere decir con puntos de cierre pues veis cierre de velas ahí cierre de las hay paso de las mechas y cierre de las hay entonces entre este cierre de velas y este cierre de velas generó el rectángulo para mí todo eso es una zona de resistencia si yo lo pulso me dice entre 30 mil 300 y 31 mil 900 vale ahora si yo me voy a las mechas ya sé que mi zona es donde está la rox line aproximadamente los 28 mil 750 vale más o menos puede ser de 28 mil 600 28 mil 500 yo como tengo un virus la intigo 28 mil 750 entonces qué quiere decir esto que en esta zona personalmente y dependiendo de donde tenga la media de 100 en ese momento para mí es out vendo me puedo equivocar y se puede ir más arriba por supuesto que sí de hecho me pasa a veces hace poco me pasó vendí en 22 23 y se nos ha ido a bueno ya en 27 otras partes que tenía de trading vale bueno pasa nada ya las compararemos más abajo o en otro momento estoy de vacaciones ahora qué pasa que está pasando para mí para mí cuál es la señal clave para que me diga si estamos en cripto primavera o no que si vamos a podemos seguir subiendo o no algo que sabéis que me gusta mirar mucho que el rsi semanal fijados como está ya en la zona de 56 y medio esta es una de las claves importantes con esta vela hemos subido todo está muy bien la subidita subidita guapi 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 ahora si hacemos otra vela como ésta pues bueno estaremos ya rozando la zona de 70 y la media de 100 34 debería de ser una zona en la de una buena resistencia y soltar a tu hijo de vecino ahí ahora vamos a ver por qué no veo yo si tengo la ma 200 porque no la porque no la veo no sé tengo algún problema aquí con pero lo puedo ver el otro lado vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí y vamos a verlo aquí porque aquí sí que puedo que tengo ya tantas versiones semanal solamente es para ver una cosa aunque tenga mucho ruido que es importante esta semana que está ocurriendo la media de 200 la hemos reventado la hemos reventado ahora qué pasa que la semana que viene lo que necesitamos es cerrar por encima aquí no la reventamos aquí pasamos un poquito venga que lo paso y la semana siguiente que paso a pasarla de verdad boom no venimos abajo entonces que necesitamos esta vez rompiéndola no venirnos abajo la semana que viene porque sería un fake out y ya sabéis lo que significa eso que nos iríamos para abajo entonces esto es lo que hay que vigilar eso es lo que hay que vigilar muy claramente porque tiqui 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 bueno es que aquí no tenemos suficiente historia pero yo creo que aquí si no fines bitstamp venga qué pasa cuando tú pruebas la media 200 y al final bueno aquí se probó una vez y se probó otra vez no se perdió en ningún momento no pero en este caso en vez de probarlas como hicimos aquí las hemos sobrepasado pero la hemos recuperado qué pasa pues que llegó esta primavera y esa es la primavera del corte inglés que estamos buscando vale al menos yo no sé vosotros también que que me dice que me dice que entro en esa en esa zona fijaros como bueno después de toda esta caída veis estuvimos trabajando veis por debajo de 50% en algún momento subió cayó subió entonces bueno todavía podría ser que sufriéramos un poquito pero al nivel que estamos fijaros en el nivel que estamos ya después de recuperar el RSI lo hemos perdido hemos estado por debajo lo hemos perdido hemos estado por debajo y una vez que lo recuperamos pim pam toma la casitos entonces eso es lo que a mí me está diciendo hey chicos que nos vamos para arriba ¿hasta dónde de arriba? pues no sé hasta dónde de arriba veremos la resistencia si lo que nos dice el mercado en cada momento ¿vale? ahora tendremos luego también que ver cuando se nos genere como pasó aquí en los cierres semanales una divergencia, fijaros como aquí cayó, pim pam y sin embargo, desde este punto hasta este punto, los cierres aquí el cierre fue un poquitito más alto y prácticamente en paralelo ¿vale? vamos a ampliarlo ¿ves? el cierre semanal fue un poquitito más alto, fue nada pero sin embargo, de este punto a este punto en RSI, pum, caímos de ese punto a ese punto en volumen, pum, también habíamos caído, aunque en esa semana se recuperó un poquito y luego seguimos cayendo Ángela María Joana y fijaros aquí, como a medida que caíamos, el volumen también subía distribución total bien, no vamos a ir tampoco demasiado con lo que pasó en el pasado, porque como estamos viendo, este es un poquito diferente pero, aunque nos engañen las medias nos engañen, intenten engañar un poquito todo este movimiento de de velas al final el dibujo en RSI es exactamente el mismo ¿vale? este ha sido menos violento en cuanto a precio pero si lo ha sido en cuanto a RSI ha estado más tiempo y en cuanto a tiempo también ha durado más de lo que duró este huequecillo entonces, si ya estamos recuperando ese huequecillo puede ser que ya estemos en el punto de para mí, ¿vale? a mi modo de ver en el traspaso de la media de 50 de este punto se corresponde con el traspaso de la media de 50 en este punto aproximadamente estamos en esa zona en la zona correspondiente a mayo del 19 con lo cual nos quedarían dos meses dos meses y medio de subidita un poco por encima de la media de 100 ¿lo veis? es que aquí teníamos la media de 100 en el momento que lleguemos ahí un poquito por encima de la media de 100 podría darse esa cripto primavera e irnos a una zona bastante más alta de la que estamos pensando y luego me interesa que es de verdad lo que yo quiero es este retroceso este es el retroceso que yo quiero el que yo busco la jugada porque luego ya vendría el halving que en este caso fue más o menos en esta zona fue donde veis la bola verde aquí que no decía que no vamos para arriba y efectivamente no fuimos para arriba bueno pues no digo nada a partir de aquí cada uno que vaya tomando sus propias decisiones en base a eso yo digo mi proyección en el medio plazo este bueno en realidad es corto plazo pero bueno para estas próximas semanas o meses pero tenemos que estar muy atentos a noticias noticiosas porque pueden ser las que evidentemente nos fastiden todo este camino y el caldo de cultivo que referencia al tema de bancos de momento los tenemos como mucho muy palomitas a los bancos centrales así que nos ayudarán a que sigamos subiendo dicho esto poco más que añadir cerramos con bitcoin pues tenemos ahí esa vela doji de momento quedan 3 horas y 17 minutos no es importante el día sábado importante mañana por la noche a ver que pasa y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando no haya y que la paciencia os acompañe chao y que la paciencia